Bárbara Pero qué bárbara Un caramelo, cosa del cielo Nuevo modelo que mandó Dios Eres toda, toda una obra Completita esta de verdad No te falta, no, ni te sobra Eres una barbaridad Bárbara Pero qué bárbara Tú eres la cosa maravillosa Más peligrosa que he visto yo Eres toda, toda una obra Completita esta de verdad No te falta, no, ni te sobra Eres una barbaridad Bárbara Pero qué bárbara Tú eres la cosa maravillosa Más peligrosa, más peligrosa que he visto yo ¡Ay, bárbara!